El misterioso nuevo amor de Telma Ortiz. Las imágenes publicadas por semana muestran a la hermana de la reina Letizia paseando por Barcelona en buena compañía. Desde que se separase de Jaime del Burgo, a Telma Ortiz no se le conocía nuevo amor. Sin embargo, esta semana la revista Semana da alguna pista. Con unas fotografías en las que se la ve bien acompañada de un señor con gafas de mediana edad, parece que prueban que la hermana de la reina Letizia tiene un nuevo amor. Las imágenes muestran a la pareja paseando por Barcelona. En la ciudad Condal compartieron una cena en el restaurante La Terraza Martínez y después una caminata por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital catalana. Tras cuatro años de matrimonio Telma Ortiz y Jaime del Burgo se separaban el pasado mes de julio. El abogado confirmaba a Vanitatis el proceso de disolución matrimonial mediante el siguiente escrito, Telma y yo cesamos nuestra convivencia matrimonial y actualmente llevamos a cabo los trámites jurídicos para la disolución del matrimonio. La ruptura se produjo de mutuo acuerdo y mantenemos nuestra amistad. Para muchos, este divorcio se veía venir dada las características de la relación entre la hermana de la reina Letizia y su marido. Durante los últimos años habían mantenido un perfil muy bajo y raro era verlos juntos en acontecimientos familiares. De hecho, Telma ha viajado muchos fines de semana a Madrid en solitario alojándose en Zarzuela. La casa de su hermana ha sido el lugar de encuentro y refugio, y donde en última instancia la hermana menor comunicó a la esposa de Felipe VI la decisión de ambos de separarse. No se sabe si ha tenido lugar el mismo procedimiento a la hora de comunicar que tiene un nuevo amor cuya identidad, por ahora, es desconocida.